Detectives de la Brigada de Homicidio Centro Norte de la PDI, el día de ayer en horas de la mañana, logró la detención de una persona adulta, sexo masculino, de nacionalidad venezolana, que mantenía antecedentes policiales, por ser el autor del delito de homicidio con arma de fuego de un ciudadano colombiano, mayor de edad, hecho ocurrido el día 3 de mayo del presente año en la comuna de Lampa. Lo anterior, luego del trabajo del sitio del suceso, análisis criminalístico y producto de diversas diligencias investigativas desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidio Centro Norte, en conjunto con el Ministerio Público, lo que permitió establecer la autoría del imputado en el ilícito, logrando así su ubicación en calle Copiapó, en la comuna de Santiago. El detenido será puesto a disposición del sexto juzgado de garantía de Santiago, donde se va a proceder a su formalización por parte de la Fiscalía.